¿Qué tal amigos de Sábado a la Noche? Estamos con Luis Manuel Ávila, otro peluche más del canal de las estrellas. O no más bien, del canal de Derbez. Sí, de XH Derbez, exactamente, para que esté la diferencia, pero todos pasamos en el canal de las estrellas. Oye, bien, ¿eh? Vimos tu show, qué bueno eres. Pues mira, la verdad aquí, honestamente, yo me divierto, a mí me encanta el show, yo estoy feliz de hacer... El personaje que vieron en el show se llama Librado, así que es otra onda muy diferente a lo de Junior. Pero me imagino que tu show es más picoso, a lo mejor ahorita, porque había mucho público infantil, fuiste más cauto. Sí, mira, de entrada yo estaba aterrado, yo nunca, jamás he dado show para niños. Tengo siete años haciendo Centro Nocturno. Te ves más grande, ¿eh? Normalmente hago show para gente grande, para adultos, en Centro Nocturno es el personaje de Librado, pero es netamente adultos. Bueno, este programa es totalmente... tú puedes decir lo que quieras. Puedes hablar de sexo, puedes hablar con groserías, puedes decir lo que quieras. Es un programa calenturiento. En conclusión, no hay pedo. En conclusión, no hay pedo, exactamente. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieres, esta es tu casa. Bueno, si esperan que me encuerde, olvídelo, no lo van a poder conseguir. ¿Tampoco sí te encuerarías? No, jamás en la vida, no. ¿Te quitarías el chaleco de Terminator o no? No, quitarían el programa. Oye, qué buen... ¿Cómo se llama este chalequito? ¿Cómo se pudiera hacer? ¿O qué es camisa, no? ¿Qué viene siendo? Normalmente traigo chamarra, pero... Hazme el favor de decirme otra cosa. No sabía, le dejé el... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Estaba muriendo desde el principio. No, no es cierto, no es cierto. ¡Ah, que no seas mentiroso! ¿Cuándo te dije eso? Sí, 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 pero sí. Quería que lo dejara y luego me la sacara. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que te la sacaras? Oye, ¿y esto qué viene siendo? ¿Un collar sin Sioux? Este sí, lo compré aquí, precisamente aquí en el centro de León. ¿Ah, sí? Ah, claro que sí. ¿Y te gustó? Y luego lo aquí me... Ah, sí, ah, qué bonito está. No, no, no. Yo te paso a ver al rato. Oye, pero está bonito, ¿eh? Está padre. Sí, está padrísimo. Sí, está padre. Oye, ¿y zapatos? ¿Te gustan los zapatos aquí de León? Puta, sí, también hay el resto. Yo no sabía que había tantos. O sea, bueno, obviamente sí sabes que León es la capital del zapato, pero que haya tantos modelos tan... ¿Este dónde lo compraste exactamente? ¿En qué parte de la ciudad de León, Guanajuato? En el mero centro. Ah, bueno, yo te voy... Fíjate, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a disparar unos mocacines en el centro. ¿De qué te da risa? Te estamos hablando de zapatos. Por eso, que a mí siempre me gustan las botas. Ah, sí. Oye, ¿pero no te gustaría que te dispararan unos mocacines en el centro? No, pero para nada. Digo, la inutilidad de la persona luego, luego se alcanza a ver. O sea, es imposible que lo puedas hacer. ¿Por qué? Yo te puedo disparar encantado. Además, me caes muy bien. Y siempre te vemos en los peluches. Sí, el peluche me vas agarrando, pero poco a poco es la onda del programa. Oye, ¿y los peluches qué onda? ¿Te gusta estar lleno de peluches? A mí me encanta. Desde el principio, todo el programa, estamos grabando, estamos... Se te van por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Cómo que...? ¿Qué pasó, Luis Manuel? No, no, ¿qué pasó? Oye, no puede ser esto. Yo nada más estoy diciendo la pura verdad, la pura neta. Ah, sí, la pura neta. Oye, ¿y te dijeron cuánto por los peluches? Luego, luego. ¿Sí? Sí, sí. Querían luego, luego que aflojara, pero pues para nada. Eso es otra onda. ¿Y cómo te sientes como junior? ¿Cómo te sientes que te golpeé todos los niños? Todo el mundo llega y te guamea, güey. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que es una inconsciencia. Yo tengo 12 años, entonces... Oye, ¿te ves más grande? Ah, sí, sí, sí. Oye, pero 12 años... 12 años y estás demasiado peludito, ¿no? Me han comentado eso, pero yo crecí normal, me siento totalmente tranquilo, acabo de cumplir apenas los 12 años. 12 años, oye, y también así como tienes pelos aquí, tienes pelos allá. Digo, acá atrás, acá atrás. ¿Cómo ves que allá no? No, para nada. ¿Por eso? ¿Para nada? Jalo de aquí, se me van jalando todos. ¿Ah, sí? ¿A poco te jalas la cabeza? Sí, no, te acercas tantito. ¿Cada cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis Manuel? Fíjate, nada más le soltamos un poquito la rienda a Luis Manuel y... ¿Eres calenturiento? No, 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 para nada, jamás en la vida. ¿A tus 12 años nunca has usado la mano amiga? Sinceramente no sé. ¿Sabes qué es la mano amiga? Eh... no. La mano amiga es de un amigo que le des la mano, así, hola, ¿cómo estás, amigo? Y que te dé consejos, esa es la mano amiga. ¿Tú nunca has recorrido la mano amiga a tus 12 años? No, jamás, digo, en serio, no sé ni siquiera de qué me estés hablando. No te estoy diciendo que es la mano de un brother que digas, brother, ¿cómo estás? Esa es la mano amiga. Ah, sí, de saludar a la gente, por supuesto que sí. Por eso, ¿tú me pudieras hacer el favor con tu mano amiga? Si tuvieras por dónde, pero pues no. No, pero por supuesto. Pero estamos hablando de un saludo, salúdame, mi querido Luis Manuel. Eres muy alburero. Pequeña y luego luego se... No, hombre, no, hombre, no, hombre. Imagínate, fíjate que de chiquito me decían el cabezón. No. ¿A ti no te pusieron el cabezón de chiquito? ¿A qué te da risa? En la vida. No, porque bueno, si eres de buena testa, ¿no? Mira, mi papá decía, un papá que tenía yo antes, porque yo, obviamente, yo soy adoptado de la familia peluche. Sí, cómo no. Pero hay por ahí un... Derbez es tu papá. Sí. Derbez es tu... El papá adoptivo. Tu papá adoptivo, sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Una vez me encontré un cuate que me decía que él tenía en el asuntito un tatuaje. Cuando estaba concentrado, nomás alcanzaba a leer, recura. Pero cuando estaba bien en primaverado, se alcanzaba a oír, recuerdo de Guadalajara, Jalisco, México, México, rara, rara. O sea, imagínate la magnitud del asunto. No, no, sí, eso de plano. Ahora, ¿qué se siente tener un padrastro como Derbez? Pues es padre, es muy buena onda, me trata excelentemente bien, así de que yo simplemente estoy emocionado y feliz de estar compartiendo con el escenario y con Consuelo de Ovalbotar. Excelente. Estás aprendiendo mucho, comedia. Pero muchísimo, en serio. Yo la extracción que tengo es netamente teatral. Tengo 13 años haciendo teatro universitario. Bueno, pero ¿cómo tienes 13 años haciendo teatro si tienes 12 años? ¿Quién te entiende? Ahí está. Ahí tal detalle. Ahí tal detalle. Esa es la ecuación que tienen que resolver, sí, claro. Fíjate, qué paradójico. Tienes 12 años y tienes 13 años en el teatro. ¿Cómo puede ser eso? Lo pasé un año desde un espermatozoidito, así. ¿Ah, sí? Tú me sacas de dudas. Oye, ¿por qué me sacas de onda? ¿Por qué te da risa? ¿Me sacas de onda? Estás hablando de una cosa y ahora hablas de espermatozoides. Te echo de menos luego, luego, empiezan. Ah, ya ves. Ya ves. Oye, ¿y cómo es que entras a los peluches? Por medio de casting, como toda la gente que estuvimos ahí. Fueron aproximadamente dos meses de casting y unas cinco etapas más o menos de casting. Oye, ¿y te gusta que todo el mundo te dé con la cabeza? ¿Ya ves que te dan así? Sí, sí, y luego de repente te pones como... Pero todo el mundo te pega, ¿no? Sí, siempre me están golpeando, pero yo no entiendo por qué. ¿Y te gusta mucho el programa? Me encanta a mí el programa. Sí, fíjate que el programa, a mí en lo personal, y te lo digo de todo corazón, me divierte mucho. Y me encanta cuando todo el mundo te golpea, en serio. Tenemos nosotros un amigo que se llama El Chupalgas, que no pudo venir porque se enfermó, anda malo de los almorranas. Entonces no pudo venir. Sí, sí, mínimo. Pero se llama El Chupalgas y él hubiera querido estar aquí porque le encanta golpear a la gente. Ah, sí. Y a ti te agarran como piñata, ¿no? Te agarran a palos todos. ¿Sí te gusta? ¿Te gusta que te agarren a palos? Pues es la característica del programa, ¿no? El que me estén golpeando, pero no precisamente a palos. Ya es diferente. Luego agarres con la mano, de repente, pues con lo que vaya saliendo. Bueno, esto es Sábado a la Noche, él es Luis Manuel Ávila y estamos felices de tenerte aquí. No, hombre, yo encantado de estar con ustedes. Desencantado. Ah, qué ridículo. Esto es Sábado a la Noche, no se despegue.